... Buenos días Luis, tal cual lo mencionas, la semana pasada nos hemos juntado las cuatro instituciones un poco abocada a la parte agropecuaria de nuestra zona, la delegación del Ministerio de Santa Fe a través de Rodolfo Vicino, la Secretaría de Producción a través de Pablo Porcel y Virginia Piedrabuena, la Secretaría de Agricultura Familiar a través de Natalia Sosa y nosotros acá de la agencia, viendo la necesidad de reforzar un pedido que se hubiese incluido dentro de la emergencia agropecuaria, ya que consideramos que nuestros departamentos y nuestros districtos alrededores no escapan a la realidad de otros departamentos que han sido incluidos dentro de la emergencia agropecuaria, así que bueno, desde ese punto de vista hemos elaborado un informe con una nota de pedido y bueno, fue enviado a la Ministra de Producción de Santa Fe. Desde el INTA, ¿qué es lo que han podido observar en terreno en relación a las actividades? Bueno, desde el INTA, principalmente un gran impacto en estos últimos tres, cuatro meses, principalmente en lo que es la agricultura de secano, con gran desperdida en los rendimientos y bueno, la otra actividad de mayor importancia que tenemos en la zona, que es la ganadería, también se ve muy afectada en este momento y lo que más hemos considerado con los técnicos acá presentes es lo que se viene a futuro, estamos entrando en el invierno, va a haber carencia de forraje, va a haber, si continúan estos desificios híricos también vamos a estar bastante complicados, así que bueno, el panorama por el momento no es muy alentador, si bien hemos tenido algunas precipitaciones en lo que va de abril, no superan los 35 milímetros, así que venimos en una etapa bastante compleja. En lo que, de acuerdo a las estadísticas, en los últimos meses, ¿cuál es el registro que tiene el INTA de lluvia aquí en San Gabriel Ciudad? Y en los últimos meses no ha superado los 120 milímetros, eso lleva a que tengamos precipitaciones alrededor del 20% de lo que debería haber ocurrido en esta etapa estival, así que, como podrá observar, el impacto es muy fuerte y se siente en toda la zona. Ingeniero José, en su caso, ¿cuál es la opinión que tiene y el reglamento que han hecho ustedes? Sí, antes que nada, buenos días. La verdad que en su momento, cuando se dio el encuentro en donde sale esta respuesta, por medio de lo que fue la emergencia, como decía Jorge, nos pareció muy significativo haber quedado fuera de la emergencia con la situación actual en la que nos encontramos. Como decía Jorge también, no tan distinta a la de los distintos departamentos que fueron incluidos, y eso nos llevó a estar atentos de lo que salía de la emergencia y, posterior a eso, juntarnos a debatir cómo actuar frente a esa situación, a lo que salió de esa reunión, lo que se envió hacia la provincia, al Ministerio directamente, y, bueno, pedir una respuesta al respecto y ser considerado dentro de las posibilidades. La situación actual se ve a simple vista, no hace falta tener datos tan estadísticos, sino a simple vista se ven los resultados de esta sequía, que de cara a un invierno, si se quiere, normal en precipitaciones, más allá de que los inviernos de por sí tienen bajas precipitaciones, ingresamos con un perfil de suelo prácticamente con muy poca agua cargada, y esto nos hace que las respuestas a esas precipitaciones sean muy bajas, ya que esas precipitaciones no dan resultado al cultivo que se busca, o por ahí a las pasturas dentro de un plan ganadero, que eso da a la cierta que lo actual no solamente termina acá, sino que es una situación que va a continuar todo el invierno, y eso es lo que más nos preocupa, porque lo que se da a simple vista son los resultados actuales, pero lo que va a pasar es lo más importante, que es lo que se viene de ahora en más. ¿Sobre todo puede llegar a afectar lo que es la ganadería? Puede afectar mucho lo que es la ganadería y los cultivos de invierno, ya que limita mucho las rotaciones incorporar un cultivo de invierno de cara a que no va a tener una carga de agua en el perfil, que pueda satisfacer las demandas de ese cultivo. Esos son los dos ejes más importantes que más nos preocupan, y bueno, es la preocupación de cara al invierno, a lo que se puede llegar a venir de cara a las pasturas y a los cultivos de invierno, que van a ser una limitante y van a tener que readecuar las condiciones y las planificaciones para lo que se viene. ¿Cuáles han sido los cultivos afectados por la sequía ahora? ¿Tenés alguna estadística? Los cultivos principalmente de grano de esta zona han sido los cultivos de soja, maíz, sorgo y bueno, muy poquito de girasol en nuestra zona no se hace, pero acá cerca sí, en otras localidades, y bueno, son los cultivos principalmente afectados que son los cultivos estivales. Los maíces de primera y de segunda, las hojas de primera y de segunda, y algo de sorgo que se ha hecho, más allá de que los productores tenían prevista esta situación y en algunos casos han reducido las superficies a implantar, viendo una situación que podía ser de seca, pero bueno, las inversiones se deben hacer de todos modos para poder darle continuidad a la empresa, y bueno, se han encontrado con esta situación esos cultivos principalmente. Querido Pechino, ¿cuáles son las opiniones del Ministerio? ¿Qué es lo que ha observado? Bueno, coincido totalmente con lo que dijeron los colegas, a los cultivos yo le agregaría también el algodón que se está volviendo a sembrar en la zona, pero en función de rotación con arroz, para limpiar los campos, el arroz rojo, ¿no es cierto? Prácticamente los cultivos de algodón implantados están en un estado paupérrimo, muy poco desarrollo, sin carga, en fin, el proyecto que tenía el productor de poder conseguir limpiar los campos, se ha visto trunco en esta situación porque a esos cultivos no se les puede gastar un herbicida, porque realmente no nos conviene, porque no hay ningún tipo de respuesta económica en cuanto al desarrollo. En cuanto a la ganadería, bueno, ya sabemos que es el fuerte de la actividad de la zona, que se va a ver afectada a futuro, porque las etapas de procreo y de futuro servicio se van a ver afectadas notablemente, porque el animal está en un estado corporal bastante por debajo de lo normal, y eso indica que no hay entrada en celos, y por consiguiente siempre la producción ganadera se ve afectada en lo que va a venir. Desde el análisis que ustedes hacen, sabemos que la solución es la lluvia, pero ante la falta de lluvia, si es que esta situación sigue, ¿cómo se hace frente a la situación que se viene? ¿Cuáles son las sugerencias que ustedes han hecho si se las han analizado? Sugerencias técnicas, digamos que se reduce el abanico posibilidad de nosotros, más que nada veíamos que tiene que haber alguna ayuda de parte del Estado, en el sentido de abastecer con forrajes al núcleo ganadero, ¿no es cierto? Básicamente eso. La preparación de suelo a futuro para la siembra del verano o la primavera que viene, se va a poder realizar con mayor agilidad, ahora porque el suelo es tan seco, se va a poder mover los suelos y eso va a incentivar el nacimiento de la maleza, eso va a ser una parte meramente positiva desde el punto de vista del arroz, ¿no es cierto? Pero en cuanto a cultivo de invierno, si bien no es mucho lo que se siembra, prácticamente va a ser inviable la siembra de un cultivo de invierno, ¿no es cierto? Y la pastura es lo mismo, eso es lo que yo puedo aportar, ¿no es cierto? En base a lo que uno ve. De cara a la situación que viene, estar atento a los pronósticos, a lo que se pueda anticipar y ir planificando de cara a eso, ir siendo muy precavido con respecto a lo que son en la parte ganadera, lo que son reservas y cuidado del agua, más que nada en los campos ganaderos alejados de las afluentes. Y en la parte agrícola también ser muy precavido, pero tener en cuenta que siempre es necesario un cultivo para darle continuidad a la empresa, así que analizar bien los costos para que la rentabilidad no caiga y poder encarar esta situación de la mejor manera, teniendo buenas expectativas a lo que va a ser el cultivo de verano del año que viene y poner mucho énfasis en la producción actual de invierno que va a ser lo que más cerca tenemos. Según los pronósticos extendidos, ¿esta situación se mantendría hasta junio? Sí, se mantendría hasta junio, de todos modos las expectativas son un invierno normal, de precipitaciones normales, pero de precipitaciones normales a lo que es un invierno. El invierno siempre tiene bajas precipitaciones y se lo encarga con un perfil cargado con las precipitaciones de la condición estival. Este año entramos con una situación estival de mucho déficit hídrico, con un perfil bastante seco y las precipitaciones de invierno claramente nunca son suficientes para un cultivo, siempre el cultivo de invierno es acompañado por lo que está cargado del perfil del verano y bueno, en este caso la situación es esa. Un invierno típico, pero con un origen o un inicio bastante complejo en la cuestión hídrica. Sí, Luis, reforzando un poco a lo que aportaban los técnicos, recomendaciones más que nada para la parte ganadera, que es la que un poco se va a ver afectada a futuro. El doctor Pan me comentaba el otro día de hacer hincapié en lo que es venta de descarte, tratar de bajar las cargas de los campos, o sea, hacer que el productor sepa que esta situación no va a mejorar tan rápido, entonces prevenir, hay que prevenir. Entonces aprovechando que muchos campos entran a hacer tactos en esta época, hacer boqueo, hacer descartes de vaca vieja, hacer algún plan, algún plan que le permita al productor reducir las cargas de los campos, eso a futuro va a ser muy importante. Desde ya, gracias. Fue una producción de Gigacom.